Esta oruga está llena de parásitos, algunas avispas parasitoides ponen sus huevos dentro de las orugas, tomemos el ejemplo de Camila, la oruga. Bueno, la avispa pondrá sus huevos en Camila, las pequeñas avispas se calentarán dentro de su cuerpo. La oruga seguirá mordisqueando inocentemente la vida con la esperanza de convertirse en una sublime mariposa, pero por dentro las larvas que se alimentaron de los fluidos de Camila están listas para eclosionar, luego paralizarán a Camila con jugos químicos y saldrán del cuerpo de nuestra desafortunada oruga. Una vez fuera las larvas tejerán un capullo alrededor del cuerpo sin vida de la oruga. Finalmente las avispas adultas eclosionan de estos capullos, buscarán a otras orugas y les destrozarán sus sueños de ser un día una sublime mariposa, igual como le pasó a Camila.